En Oaxaca los jugadores son maestros artesanos que buscan vender sus productos en el tianguis central de Oaxaca. En un turno los jugadores van a rodar sus dados y van a ir asignando acciones a estos dados. Tal es por ejemplo, obtener un nuevo proyecto en el que van a decir trabajar. Pueden ellos ir desarrollando este proyecto de tal forma que este proyecto salga de producción y se pase al puesto del tianguis para que pueda ser vendido. Y esto se va a hacer a lo largo de tres rondas en donde turistas van a venir a querer comprar esos productos. Y bien, el artesano que haya vendido la mayor cantidad de productos con el mayor valor de puntos es el ganador. Y así es como se juega Oaxaca. Hola, hace poco salió un juego que se llama Oaxaca. Y Oaxaca fue un éxito menor en Kickstarter, por lo que tenía mucho la atención que es un juego, digamos, de artesanías mexicanas. Y realmente fue algo que le interesó muchísimo a mi mujer y a mí desde que lo vimos. Es un juego de times drafting. Básicamente estás reclutando dados, estás coleccionando sets de cartas y estás más que nada haciendo puntos. Y es un juego hermoso. De dos a cuatro jugadores es un juego, yo diría, familiar y filler, porque el juego dura cuando mucho 20 minutos a lo largo de tres rondas. Pero ¿por qué no me acompañan ustedes a la mesa? Y vamos a ver cómo es que se juega Oaxaca, las artesanías de una cultura. Preparar una partida de Oaxaca es súper sencillo. Primero, vas a tomar los mazos de productos y los vas a separar por sus categorías. Lo que es joyería, barro negro, hojalata, textiles y por supuesto tallado en madera. Ojo, hay algunas piezas de tallado de madera que tienen este ícono, que es un grillo, o un chapulín, perdón. En este caso, este lo eliminas. ¿Por qué? Porque esto es para el juego de solo player. También puede que tengas tú estas cartas, que es el sabor de Oaxaca. Para este cómo se juega, las vamos a sacar de la partida. Bien, una vez que hayas puesto tú el mazo de productos, vas a tú sacar seis cartas del mazo de turistas y los vas a hacer en una fila de tres. Los vas a organizar en un 3x2, de tal forma que quede así. Y con este espacio vacío, y aquí le dejas las cartas de turistas restantes. Luego, vas a tú tomar tu indicador de ronda y lo vas a poner en la primera hilera. ¿Por qué? Porque estas cartas representan las diferentes rondas y poderes de turistas que puedes activar. Ronda 1, ronda 2 y ronda 3. Este es un juego de dos jugadores, pero solamente voy a mostrar un tablero por cuestión de espacio. A cada jugador le vas a dar su tablero de jugador, le vas a dar su meeple de su color, y por supuesto los dados que le corresponden. Además, le vas a dar esta carta que representa tu puesto de tianguis, que tiene un valor de cero. Por último, vas a designar quién es el primer jugador al azar, y le asignas a ese jugador la ficha de primer jugador. Y bien, ya está todo listo. No olviden poner los cubos de construcción o cubos de artesanías aquí a un ladito, al alcance de todos. Y ya estás listo para jugar Oaxaca. Al inicio de cada ronda, los jugadores van a tomar sus dados y los van a rodar. Si uno o varios de los resultados no fueron a su agrado, tienen la oportunidad de volver a rodar nuevamente cuantos dados ellos quieran. Ojo, esto solo se puede hacer una vez por ronda. Una vez hecho esto, van a poner los dados en esta área. Esta área se conoce como el área de luz del día. Hablaremos de la simbología de los dados más adelante. Luego, iniciando con el primer jugador y moviéndose de acuerdo a las manecillas del reloj, cada jugador va a escoger un dado y lo va a mover hacia la caja de noche. Esto es para indicar que el dado ya fue activado. Vayamos viendo entonces cuáles son las acciones que puedes tomar con cada uno de estos dados. Estos son los posibles resultados que te pueden ser en los dados. El primero es joyería. Esto te ayuda con lo que son puntos extras. Este es barro negro, eso se enfoca en tu taller. Aquí son este textiles. Esto ayuda con bonos en general. Este es hojalata, es manipulación de dados. Y por último, este taller de madera. Este es interacción de jugadores. Bien, lo que tú puedes hacer con estos dados es que tú los pasas de la caja del día a la caja de noche y entonces puedes tomar una de las siguientes dos acciones. La primera es escoger un proyecto donde tú tomas dos cartas del mismo tipo. Escoges una y la otra la regresas al mazo. La segunda acción que tú puedes tomar con este tipo de cartas es la de construir una artesanía en donde tú quitas un cubo de todas las artesanías del mismo tipo que el del dado. Ahora, hay un otro símbolo del cual no hemos hablado, que es este. Este es el comodín. La única diferencia es que en lugar de tomar tú dos cartas de artesanías, tomas la primera del mazo y con esa te quedas y pasa al taller. La otra cosa es que si tú tuvieses varios proyectos, por ejemplo, estos. Mientras que con uno de joyería tú puedes quitar un cubo de cada proyecto, cuando tú usas el comodín solamente puedes escoger un proyecto y quitas un cubo. Y bien, esos son los dados. Hay dos tipos de acciones que tú puedes tomar en Oaxaca. Hablemos de la primera, que es la de recolectar o la de escoger un proyecto. Bien, lo que vas a hacer es que vas a tomar tú un dado de tu caja del día y lo vas a pasar a tu caja de noche. En este caso yo escogí barro negro. Entonces yo tomaría dos cartas de ese tipo de mazo. En este caso aquí ya tengo mis dos cartas. Vas a escoger una y la vas a pasar a tu taller. Máximo puedes tener tú tres cartas en este taller. La carta sobrante la puedes volver a poner en el mazo, tanto en la parte inferior como en la parte superior. Una vez que hayas puesto ahí la carta, le vas a poner los cubos de artesanía. En este caso son tres. Es importante señalar que algunas cartas pueden obligarte a que le agregues más cubos a una carta. No hay límite de la cantidad de cubos que pueda tener una carta. Lo que sí hay límite es la cantidad de cartas en un mazo. Si deciden acabar las cartas de un mazo, ya nadie va a poder escoger un proyecto de ese tipo de mazo específico. Ahora pasemos a hablar de la acción de construir o trabajar la artesanía. Cuando tú decides trabajar la artesanía, vas a tomar uno de tus dados y lo pasas de la caja del día a la caja de noche. En este caso escogí barro negro. Esto indica que yo voy a remover un cubo de artesanía de cada proyecto que tenga barro negro. En este caso son estos dos. Así que puedo quitar uno, dos. En el caso de que tuviese yo un solo proyecto, pues entonces solamente podría remover un cubo. Ahora, si yo hubiese usado esto, que es el comodín, en lugar de remover un cubo de cada uno de esos proyectos, yo tengo que escoger un proyecto y remover solamente un cubo de uno de estos proyectos. Digamos que yo remuevo este. Si por alguna razón tú no tienes ninguna carta en tu taller, tú no puedes tomar esta acción de la de trabajar la artesanía. A fuerza tienes que tomar la acción de escoger proyecto. Cuando tú remueves todos los cubos de un proyecto, este proyecto pasa del taller y entra a tu puesto de tenis. En cualquier momento durante tu turno, también tendrás acceso a varias acciones secundarias. La primera de ellas es activar cartas de tu puesto de tianguis. Máximo puedes activar tus dos cartas por ronda. De esta manera, yo las activo, las giro, aquí obtengo un comodín, aquí remuevo un cubo de cualquier proyecto. Elimino estos dos cubos y esta carta pasa a mi puesto de mercado. La segunda acción que yo puedo tomar es utilizar las habilidades de los turistas. Recuerda que yo solamente puedo utilizar las actividades de los turistas de acuerdo a la ronda. Por ejemplo, aquí yo tengo primera ronda, segunda ronda y tercera ronda. Lo que haces es sencillo. Tomas tu mipo y lo pones en la carta que tú quieres utilizar. La tercera acción es simplemente deshacerte de un proyecto. Por ejemplo, en base a estos resultados, esta carta no la voy a sacar. Así que lo que haces es igual. Tomas los cubos, los descartas y esta carta pasa al fondo de su mazo correspondiente. La cuarta acción que tú puedes tomar es la de convertir resultados de dados en lo que tú requieras. ¿Cómo lo haces? Yo necesito aquí hojalata, pero aquí yo no tengo resultados de hojalata. Entonces tú tomas un dado y utilizando o una carta o un dado lo conviertes en lo que tú requieras. Por ejemplo, tomo este dado, lo convierto yo en una hojalata y listo. O, en su caso, si no hubiera activado yo esta carta, activo esta, uso el resultado de joyería con esta tela y obtengo este resultado. Y ya puedo remover este cubo. Y esas fueron las secciones secundarias. Vayamos viendo entonces cómo es que se gana el juego. Al finalizar la ronda, es probable que tengas tú un dado que no puedes utilizar porque no tienes cartas en que usarlo o que simplemente no te otorgue ningún beneficio. En este caso, lo vas a poner tú en esta cajita que es la caja de la madrugada. Tomas el dado, lo cambias hacia el lado que te va a ser útil y listo. Ahora, vayamos a ver qué es lo que pasa al finalizar cada ronda. Al finalizar una ronda, haces lo siguiente. Primero, los jugadores van a volver a girar sus cartas que están en su puesto del tianguis para que estén en vertical. Luego, todos los dados que ustedes tomaron y pusieron en la cajita de la noche, los toman y los van a rodar. En el caso de que tú tengas un dado en la cajita del amanecer, ese se queda ya aquí y lo pasas a la caja del día porque tú guardaste ese resultado. Segundo, aquí como pueden ver está el token del turista, lo mueven ustedes a la siguiente ronda y cualquier otro turista que esté en las cartas lo regresas a tu tablito de jugador. Por último, vas a tomar la ficha del primer jugador y se lo vas a pasar al siguiente jugador, recuerdo, siguiendo las manecillas del reloj. Y bien, con esto empezamos la segunda ronda, es hora de volver a rodar los dados. Al finalizar la tercera ronda, es decir, cuando el último jugador haya usado su dado y lo hubiese activado, entonces llegamos al final del juego y vamos a la puntuación. Bien, lo que vas a hacer es vas a tomar tú tu tablito de jugador y lo vas a voltear y vas a usar tu MIPO como el contador de puntos. ¿Cómo es que se cuentan los puntos? Primero, si tú tuviste un dado que estaba en la cajita del amanecer o de la madrugada, esto te va a otorgar un punto. En este caso, no fue el caso, así que nos quedamos en cero. Luego, por cada carta que tengamos nosotros en el taller, en este caso yo tengo dos, te van a dar un punto por cada carta. Ahora vamos a contar los puntos de las cartas que tú tienes en tu puesto de tianguis. aquí yo tengo un total de 15. Así que paso hasta acá. Si tú tuvieses alguna carta que te da bonificaciones extras, por ejemplo, esta de joyería, este me da más uno por cada diferente tipo de artesanía. Aquí yo tengo dos tipos de artesanía realmente. Me va a dar otro punto porque es joyería y otro punto porque es parronero. Y con eso es la puntuación de Oaxaca. Ahora, en el caso de que hubiera un empate, el jugador que tenga la menor cantidad de cartas en el taller es el ganador. Si aún no hubiese un empate, entonces el jugador que tenga la menor cantidad de cartas en su puesto de tianguis es el ganador. Si aún hay un empate, en este caso, pues ambos jugadores comparten la victoria. Y así es como se juega Oaxaca, las artesanías de una cultura.